Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta rueda de prensa, a esta comparecencia para dar, para analizar los datos de cierre de los ingresos tributarios que recauda la Administración Central correspondientes al año 2021. Yo creo que la mayoría de ustedes siguen mes a mes los informes de recaudación de ejecución presupuestaria que publica el Ministerio y, por tanto, creo que sobre todo los que estáis más adscritos a los medios económicos tenéis debida cuenta cada mes de cómo se estaba comportando la recaudación fiscal y, por tanto, se estaba vislumbrando la buena evolución que experimentaba esta parte tan importante que permite que los presupuestos puedan ser presupuestos creíbles y presupuestos sobre todo necesarios para la vida de la gente. El dato de recaudación, por tres motivos fundamentalmente, siempre un dato que esperamos con interés y que despierta la atención de todos ustedes. En primer lugar, yo diría que la recaudación tributaria está expresando, y es un indicador que así lo hace, la buena evolución tanto de la propia economía como de la creación de empleo. Más adelante vamos a profundizar un poco en este punto, sobre todo sumándolo a los datos que hemos conocido hoy de la encuesta de población activa, pero evidentemente es obvio que si se aumenta el empleo se incrementa la masa salarial y, por tanto, también mejora la recaudación por IRPF. De la misma manera, cuando se recupera el consumo tiene sus reflejos en la recaudación del IVA. La subida también de los salarios hace que los ciudadanos consuman más, y esto se traduce, como decía, en esta figura fiscal. En segundo lugar, es importante los datos de recaudación, porque evidentemente lo que se registra, lo que se recoge en la caja de la agencia tributaria es lo que permite financiar el estado del bienestar. Es lo que hace posible las políticas que directamente influyen en la vida cotidiana de las personas y lo que nos permite tener servicios públicos de calidad que nos hagan al menos en lo básico que todos podamos ser iguales. Esto ha sido una constante que el Gobierno ha intentado proteger durante esta pandemia, que nunca antes con tanta intensidad las personas necesitaban de esa red de seguridad. Y creo que siempre tenemos que repetirlo, porque hay que poner en valor la importancia de contar con un sistema fiscal que sea justo, que sea progresivo y, por tanto, que cada uno aporte en función de su capacidad y reciba en función de sus necesidades. Yo creo que en más ocasiones, desde luego, de las que al Ministerio de Hacienda le gustaría, asistimos a debates que intentan deslegitimar la importancia o la finalidad de los impuestos, cuando en realidad este es el principal mecanismo que permite a los estados financiar, por ejemplo, servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia, llevar a cabo políticas que vertebren el país, por tanto, con la creación de infraestructuras que hagan que seamos más competitivos y seamos, desde luego, un país mejor conectado. Y, en tercer lugar, porque impulsamos con ello las grandes transformaciones, la modernización, por ejemplo, a través de la apuesta por la ciencia o por la innovación que tan buenas noticias nos han ido dando durante el desarrollo de esta pandemia. También y, por último, la mejora de la recaudación permite a la Administración reducir el déficit público sin necesidad de recurrir a políticas de recorte o políticas de austeridad. Será en el mes de marzo cuando podamos ofrecer los datos de cierre del conjunto de los indicadores fiscales para el año 21, una vez que la intervención general los haya certificado, pero ya les avanzo que la estadística refleja que vamos a tener una reducción relevante del déficit público. La corrección de estos desequilibrios presupuestarios sin duda otorgan confianza y credibilidad en España, no solo por parte de la Comisión Europea, sino también, y lo más importante, por parte de los inversores que pueden elegir España como lugar preferente para el desarrollo de sus proyectos. Y también la credibilidad se gana realizando previsiones presupuestarias que sean prudentes, realistas y también creíbles. Y por eso también es importante recordar y volver a recordar que la previsión de un presupuesto se hace con los indicadores que nos permiten conocer, anticipar de antemano cómo se va a comportar esa recaudación y gran parte de esa capacidad de que el presupuesto se ejecute en su totalidad y vaya dirigido a la finalidad para el que está diseñado está en relación con esa capacidad de confirmar a final de año esas previsiones. Y en este sentido, y entrando ya en el motivo de esta rueda de prensa, les puedo informar que la recaudación tributaria del año 2021 creció un 15,1% más que en el año anterior. Alcanzó los 223.382 millones. Una cifra que, como decía al principio, pone en valor que se cumple la previsión de ingreso que incorporaban los presupuestos generales del Estado para el año 2021 y que incluso se supera dicha previsión. Este hecho es muy importante en el primer presupuesto que aprueba este Gobierno progresista porque se trata de una circunstancia que no ocurría desde el año 2010, cuando estaba el presidente Záenz y el presidente Záenz. Y eso significa que todos y cada uno de los presupuestos elaborados por el Partido Popular incluyeron ingresos superiores a los que finalmente se recaudaron. Por tanto, y con esta hoja de servicio, sorprende que el principal líder de la oposición, el señor Casado, acuse permanentemente a este Gobierno de falta de credibilidad. Saben, además, que siempre que presentamos nuestro proyecto de presupuesto ocurrió el año anterior y ha vuelto a ocurrir durante este año sin ningún tipo de rigor, se pone en duda la capacidad de previsión del Gobierno y, por tanto, se intenta deslegitimar el proyecto de presupuesto en base a esa circunstancia. Los datos demuestran con total rotundidad que las críticas que se han lanzado por parte del Partido Popular contra el Gobierno, en el sentido de inflar los ingresos de manera fisticia, como denunciamos en su día, estaban totalmente infundadas. Este Gobierno sigue y seguirá haciéndolo una política presupuestaria prudente y los resultados así lo avalan y así lo ponen de manifiesto. Y dirán ustedes, ¿por qué aumenta esta recaudación? Bien, antes de conocer esa cifra detallada por cada figura tributaria, me gustaría insistir en que el incremento de los ingresos tributarios no se debe, como probablemente sea el motivo de crítica del Partido Popular, a subidas impositivas. Todo lo contrario, es el reflejo de un crecimiento económico sostenido, robusto, que está generando empleo y que está dinamizando la actividad económica de nuestro país. De hecho, como ustedes bien saben, el Gobierno ha aprobado diversas rebajas fiscales, sobre todo para facilitar el acceso a productos sanitarios necesarios, que estaban vinculados a la pandemia, y también una batería no menor de medidas fiscales para contrarrestar el incremento del precio de la energía, del precio de la luz. Como pueden ver en esta presentación, todas estas medidas han permitido un ahorro a todos los españoles de 2.392 millones de euros, una cifra que supera con crece las medidas que se hayan aplicado o que tuvieran repercusión en el sentido contrario. De hecho, el saldo neto, digamos que la balanza de las medidas fiscales que se han puesto en marcha durante este periodo, implican una rebaja tributaria para el conjunto de la ciudadanía de 930 millones de euros. Y lo vuelvo a repetir, estos son datos, no son previsiones ni son especulaciones, son cifras que ponen de manifiesto que el PP miente cuando habla de infiernos fiscales o cuando se refiere a este Gobierno como un Gobierno que sube indiscriminadamente los impuestos. Muchas veces me han escuchado ustedes decir que la cuestión, desde luego, en materia fiscal no es si uno sube o baja los impuestos. La cuestión radica en quiénes son aquellos que son, digamos, los susceptibles para poder contribuir con una mayor carga fiscal o para qué se destinan esas subidas fiscales, qué políticas son las que se pretenden financiar. Porque no es lo mismo, aunque algunos y algunas intenten confundir, quitar o bajar impuestos a los grandes patrimonios, a los que más tienen, que más tienen que contribuir al estado del bienestar o dejar el exento el IVA de los test de antígenos o de las mascarillas, como ha hecho el Gobierno progresista. Las dos medidas, ven ustedes que son una rebaja fiscal, pero nada tienen que ver ni sobre qué colectivo actúa ni para qué se ponen en marcha este tipo de medidas. ¿Qué hizo el Gobierno en mitad de la peor pandemia que hemos sufrido en más de un siglo y también después de una subida del precio de la luz en el mercado mayorista, registrando indicadores de subida que tampoco se habían registrado en un tiempo reciente? Pues lo que hace un Gobierno comprometido, aplicar medidas fiscales para todos los ciudadanos que facilitaran el acceso a productos sanitarios y mitigaran el encarecimiento de la energía. Quiero, en este sentido, destacar el impacto en la reducción del IVA de las mascarillas o la decisión de dejar exento de IVA los test de antígenos que se han traducido en un ahorro para el conjunto de las familias de más de 530 millones. Por otro lado, la rebaja del precio de la luz, del 21% al 10% el IVA, la suspensión del impuesto sobre la producción eléctrica o la rebaja del 0,5% al 0,5% del impuesto sobre electricidad, ha tenido un impacto de 2.863 millones de euros, una cantidad que se distribuye en dos ejercicios presupuestarios, 1.602 millones en términos de caja año 2021, 1.261 millones en el año 2022. A esta cantidad última que acabo de comentarle, 1.261 millones, hay que sumarle el impacto para este mismo ejercicio de la prórroga en la rebaja de los impuestos sobre el precio de la electricidad, de forma que, en total, estimamos que ambas medidas van a tener un impacto global de casi 5.000 millones de euros menos de recaudación por ahorro en los hogares y también en el entorno de la industria. Los datos desmienten, por tanto, esa situación y también desmienten que el incremento de la recaudación sea un efecto del IPC. De hecho, como refleja la inflación subyacente, que se mantiene en torno a ese 2%, el incremento de precios se ha concentrado de forma prioritaria en el sector energético, en donde ven ustedes que la aportación a los ingresos públicos se ha reducido de forma drástica por el efecto de la rebaja, de esas rebajas tributarias que se han aprobado. Por tanto, este incremento de la recaudación no tiene más motivo que el incremento del empleo, el incremento de la actividad económica y también el incremento en la subida de los salarios, sobre todo, salario mínimo interprofesional. Si les parece, pasamos ahora a detallar cómo se comporta esta cantidad global en relación con cada una de las figuras fiscales. Si empezamos por el impuesto que aporta mayor progresividad a nuestro sistema fiscal, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, la recaudación en esta figura tributaria se incrementó un 7,5%. De hecho, se alcanzaron los 94.546 millones de euros, una cifra que está por encima de nuestra previsión presupuestaria para el presupuesto 2021. Se ha superado la recaudación que hemos tenido por esta figura fiscal. Es un tributo que grava, como ustedes bien conocen, las rentas del trabajo y, por tanto, si el empleo va bien, si los salarios suben, esta recaudación se ve de forma aumentada en expresión de esa realidad. España, y hoy hemos conocido los últimos datos, cuenta en la actualidad con el mayor número de afiliados a la Seguridad Social de su historia. Y, obviamente, esto se traduce en un incremento de la masa salarial y, por tanto, de la aportación. En los datos de la EPA del cuarto trimestre, que se han publicado en el día de hoy, unos datos habrán podido comprobar francamente positivos, se pone de manifiesto que en el año 21 la economía española creó 840.700 empleos. Es la mayor cifra de creación de empleo en 15 años. No se experimentaba esa creación desde el año 2008 y, además, en términos del mayor crecimiento en un año, no se experimentaba un dato similar desde el año 2005, que fue el último año que se puede comparar con este incremento, insisto, 840.000 personas en solo un ejercicio. La tasa de paro ha bajado hasta el 13,3%, también la más baja desde el año 2008 y, además, yendo a los datos un poco más micro, pueden ustedes observar que se está creando empleo de calidad, que hay una mayor tasa de empleo a tiempo completo, se incrementan las tasas de ocupación del empleo femenino y, también, las tasas de ocupación del empleo joven. Estos dos últimos datos, especialmente relevantes para el Gobierno, puesto que saben que, para nosotros, el combate contra la precariedad en el empleo de los jóvenes y, también, por su tasa de paro, es una de las cuestiones que procuramos tener presentes en todas las políticas que impulsa este Gobierno. Y creo que resulta evidente, objetivo para cualquier observador que, de antemano, quiera ser neutral, el éxito que ha supuesto esta política de protección de renta que el Gobierno ha practicado desde prácticamente la llegada a Moncloa, cuya máxima expresión fueron la puesta en marcha de los ERTE y, también, de la prestación por cese de actividad dirigida al colectivo de autónomos. Dos medidas que, sin duda, han permitido, por un lado, salvaguardar el empleo y, por tanto, la capacidad de que los hogares en España pudieran tener una fuente de ingresos, pero, igualmente, el incremento en los salarios y evitando una caída drástica en la recaudación que, de no haberse puesto en marcha, así se hubiera expresado. El otro gran tributo directo que ha presentado una muy buena evolución ha sido el impuesto sobre sociedades, que, como saben, está agravando los beneficios de las empresas. La agencia tributaria ha recaudado un 68% más en este tributo que lo que recaudó en el año anterior. Ello supone una cifra de 26.628 millones de euros. Esta subida se explica prácticamente en su totalidad por la mejora de las ganancias empresariales. De hecho, los beneficios declarados por las empresas aumentaron un 74%, certificando que esta recuperación económica de la que habla el Gobierno no es ni mucho menos un espejismo, sino que se trata de una realidad palpable. Otro factor que contribuyó a la mejora de esta figura tributaria fue el descenso en las devoluciones pagadas, que regresaron a su nivel habitual tras el repunte que se registró en el año 2020. La tercera figura tributaria que vamos a analizar como importante en el peso que ocupa en nuestra recaudación tributaria es el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, el mayor impuesto indirecto de nuestro sistema, que en línea con esa mejora del consumo, que vengo comentando, también ha incrementado de forma notable su contribución a los ingresos públicos. En concreto, este impuesto, el IVA, ha experimentado un incremento de un 14,5% más que el que se recaudó en el ejercicio anterior y un 1,3% más que en el periodo prepandemia, en concreto, que en el año 2019. Hemos alcanzado una cifra de recaudación de 72.493 millones de euros. Y es importante destacar también que esta evolución positiva se registra tanto en los pagos que se realizan por parte de las grandes empresas como también en los pagos por parte de las pequeñas y medianas empresas. Afecta, por tanto, al conjunto de nuestro sector productivo, tanto en empresas de mayor tamaño como en las empresas más frecuentes, como saben las pymes. Los datos son consecuentes también, son coherentes con la nueva estadística de ventas diarias que semanalmente estamos publicando desde la agencia tributaria a partir de la información contenida y que se obtiene de las empresas por el sistema de suministro inmediato de información, el conocido como el SI-IVA. Este informe yo creo que está representando el indicador de alta frecuencia más completo que existe en la actualidad en nuestro país, siendo una herramienta de enorme utilidad para los economistas, para los periodistas económicos, para la población en general que tenga interés en acceder en tiempo real a un termómetro adelantado de la actividad económica en España. De hecho, nos hacen llegar siempre, digamos que agradecimiento por parte de los diferentes actores académicos, expertos de las universidades, todos aquellos que se dedican en profundidad a estudiar el sistema tributario, porque tener una información en tiempo real de un impuesto tan importante para nuestro país, permite también ser mucho más certero a la hora de poder hacer previsiones y a la hora también de que puedan desarrollar sus trabajos de investigación. Podemos decir, por tanto, con toda rotundidad, que estos datos reflejan que España ha recuperado el nivel de actividad pre-pandemia. Es decir, que las ventas se encuentran por encima del ejercicio 2020 y también algo por encima del ejercicio 2019. Bien, es cierto que esa distribución no es simétrica entre sectores, pero de forma paulatina todas y cada una de las áreas de actividad se ha ido incorporando a ese buen indicador. Y quiero resaltar que no estamos ante estimaciones o predicciones. Los datos que les estamos comunicando son datos estadísticos que están reflejando operaciones de compra-venta reales y, por tanto, que se experimentan en el día a día de nuestra economía. Por último, les voy a detallar los resultados de los impuestos especiales que, en línea con el IVA, también registraron una evolución positiva, aunque algo más modesta. La recaudación de estos impuestos especiales creció un 5% más que en el año anterior. Ascendió en concreto a 19.729 millones. En este caso, los ingresos se quedaron algo por debajo de lo presupuestado, una situación que se explica por las medidas normativas que, durante el ejercicio presupuestario, se aprobaron por parte del Gobierno de España y por parte de las Cortes Generales. Quizá la más significativa, la más importante, es la que tiene que ver con la mitigación del incremento del precio de la luz, en donde se pasó del 5,11% al 0,5% en el impuesto de la electricidad, que está en este entorno, en el entorno de impuestos especiales, generando un ahorro de 333 millones de euros en términos de caja en el año 2021. Esto explica la caída del impuesto, tal como ven ustedes en esta transparencia, y, por tanto, debido a una acción propositiva por parte del Gobierno para acompañar a las familias y también, en este caso, a las industrias. Porque, si ven, el resto de los productos que se incorporan a este impuesto, el caso de los hidrocarburos, del tabaco, del alcohol o de la cerveza, todos estos productos han experimentado una mejora de los ingresos públicos como consecuencia, decía, del mayor consumo y también de la mejor actividad económica. En definitiva, y a modo de conclusión, los datos que hoy presentamos confirman que España está en el buen camino. Y, frente a los discursos catastrofistas, aquí están datos objetivos. Esto no son previsiones ni estimaciones, son datos reales en términos de caja, en términos de euros que se recaudan o en términos de empleo, como hemos conocido a través de la EPA. Por tanto, los datos de recaudación, los datos de empleo confirman, una vez más, que el crecimiento económico en nuestro país es un crecimiento sólido, robusto y sostenido en el tiempo. La realidad es que esto se traduce en mayor creación de empleo y en más ingresos públicos y, por tanto, en un mejor reforzamiento del estado del bienestar. Y veremos en el mes de marzo en una mayor reducción de nuestro déficit público. Un círculo virtuoso que todo apunta que también lo mantendremos a lo largo del año 2022. Como digo, datos favorables, datos esperanzadores, sobre todo para el conjunto de la ciudadanía, que sin duda son un estímulo para que el Gobierno siga trabajando con la ilusión y también con la intensidad que lo viene haciendo en los últimos años. Muchas gracias por su atención y quedamos a la espera de cualquier pregunta que haya podido surgir con motivo de esta o de cualquier otra cuestión. Hola, buenas tardes, ministra. Gracias por la comparecencia. Tres cuestiones. En primer lugar, una obligada por la actualidad. Esta mañana conocíamos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que el modelo 720 de bienes en el extranjero va en contra del derecho de la Unión y carga contra todo el sistema sancionador. Me gustaría saber qué planea hacer Hacienda al respecto, cómo va a afectar a la declaración que debe presentarse ya sobre el ejercicio pasado y si tienen alguna estimación de cuánto ha permitido aflorar el modelo y en qué cuantía han ascendido las sanciones y penalizaciones que efectivamente se han aplicado gracias a él. En segundo lugar, al hilo de la reflexión que hacía sobre la influencia de la inflación, me gustaría saber si, en vista de que el Banco de España y el resto de organismos también prevén una alta inflación para este año, si Hacienda planea hacer una actualización de la tarifa en los próximos meses, en el caso del IRPF. Y, finalmente, en el tema de los datos de recaudación, no sé si nos puede adelantar el detalle de la recaudación que han logrado los nuevos impuestos que se pusieron en marcha y cómo la rebaja de esa recaudación frente a las expectativas va a afectar a su previsión de ingresos para este año. Gracias. Muchas gracias, Juan, por tus tres preguntas. Efectivamente, es de máxima actualidad la sentencia que hemos conocido hoy del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo que viene a considerar es que algunos aspectos del modelo 720, como saben ustedes, un modelo que se aprobó en la época de gobierno, en el año 2012, del Partido Popular, una declaración que fue bastante actual respecto a la amnistía fiscal que propusió el Gobierno de Mariano Rajoy y, por tanto, que llevaba durante todo este periodo siendo objeto de análisis por parte del Tribunal de la Unión Europea, en donde se considera, según lo que hoy hemos conocido, que vulnera el principio de libre circulación de capitales. Por tanto, los tres puntos que la sentencia en la lectura rápida que hemos podido realizar esta mañana espera, como siempre, en estos temas de una lectura más tranquila, más sosegada, de la implicación de la letra pequeña, lo que se considera contrario al derecho comunitario es, en primer lugar, la imprescriptibilidad de la norma, de las ganancias patrimoniales no justificadas. Es decir, que el hecho de que no se estableciera un plazo de prescripción, un elemento anodino en relación con otras normas tributarias, se considera, por parte de la Unión Europea, desproporcionado. Igualmente, el porcentaje de multa en las sanciones, cuando se incumplía esta obligación, se considera también que puede ser abusivo en términos de lo que obliga a pagar al contribuyente, en algunos casos del 150% de las cantidades que se hayan podido aflorar. Se considera, por parte del Tribunal de Justicia, un menoscabo desproporcionado de esa libre circulación de capitales. Igualmente, considera que las multas fijas son muy elevadas y, por tanto, que no se guarda proporción con otras sanciones que se pueden contemplar en otras normas de la Unión Europea, que pudiera tener una similitud respecto a esta cuestión. Por tanto, lo primero que quiero trasladar es el respeto a la sentencia que veníamos siguiendo de cerca y, por tanto, trabajando en su corrección desde hace ya varios meses, prácticamente desde que llegamos a Moncloa. Y, por tanto, vamos a reformular de forma rápida, una vez que leamos, insisto, con detenimiento, esa letra pequeña, aquellos aspectos que hay que corregir, porque se trata de una declaración informativa que quiero recordar y que quiero comunicar que sigue estando vigente. Hasta el 31 de marzo del ejercicio corriente tienen los contribuyentes de plazo para hacer la presentación de este formato, de este modelo 720. Y eso sigue estando en vigor. Lo que se sujeta a revisión es los plazos de prescripción y, por otra parte, la cuantía de las sanciones, caso que el contribuyente no cumpla. El Gobierno de España pretende que, antes de que expire el plazo de presentación del modelo, se haya ya corregido la norma, utilizando algunas de las leyes que, en este momento, pueden encontrarse en tramitación. Creemos que es más adecuado hacerlo por ese mecanismo que no por el mecanismo del decreto ley. Entonces, en cualquiera de las normas que actualmente podamos tener, tanto en el Congreso como en el Senado, puede ser un buen vehículo para incorporar la corrección de estos elementos. Por supuesto, corrección de los plazos y, por tanto, estudiaremos cuáles serán los plazos de prescripción, que tendrán lugar con este modelo 720 y, por otra parte, la proporcionalidad de las sanciones que se puedan aplicar. Decirle, por darle información complementaria, que, para que se hagan una idea, son en torno a 60.000 contribuyentes los que presentan el modelo 720 anualmente. Esto significa que es un volumen limitado de personas los que lo presentan, como es lógico, porque se trata de declaración de bienes en el extranjero. Y, además, quiero destacar que en los últimos años, en los últimos tres años, no se han impuesto prácticamente ninguna sanción sobre este modelo, precisamente para no tener que atender ahora a las circunstancias que pudiera producir el tribunal, como es la nulidad de esas sanciones. Si es verdad que, previamente a la llegada del Gobierno progresista Moncloa, se habían puesto en marcha un grupo de sanciones que, según estimación de la Agencia Tributaria, podría alcanzar como límite máximo y, siendo aproximativo, unos 230 millones de euros. Habrá que ver ahora a quién le afecta la letra pequeña de la sentencia, que, insisto, si fuera a la globalidad de las personas que lo presentaron y que fueron sancionadas, estaríamos hablando de estos 230 millones. Y, caso de que sea solo a una parte de ese universo, estaremos más adelante en mejores condiciones de poder determinar cuál es el perímetro al que le afecta la sentencia. Y otro dato que puede tener interés es que el importe, en términos de euros, declarado desde la vigencia del modelo 720 está en torno a 225.200 millones, que no necesariamente se tiene que corresponder cada uno con un contribuyente. Hay contribuyentes que van actualizando anualmente, como es su obligación, si ha habido variación en las cuentas que tenían ya presentadas previamente en la Agencia Tributaria. Por tanto, trasladarle que haremos toda la iniciativa de corrección con la mayor celeridad y, por tanto, corregiremos aquellos elementos de la norma. Una norma elaborada por el Partido Popular, insisto, en el contexto de una amnistía fiscal y que, por tanto, tiene algunos errores detectados por el Tribunal de Justicia, que procederemos a su corrección y esperemos que estemos en condiciones de hacerlo, como digo, antes de que acabe el plazo de finalización en la presentación de solicitudes, aunque ambas cuestiones nada tienen que ver. Los contribuyentes tienen que seguir presentando este documento con o sin corrección de esta norma. En relación con la inflación, bueno, yo creo que en las últimas semanas hemos trasladado de forma clara que todos los analistas internacionales y nacionales observan con detenimiento la inflación, también, por supuesto, el Gobierno de España, y nos encontramos ante una situación transitoria, coyuntural, básicamente pivotada en los precios de la energía, que es la que está provocando ese incremento temporal, porque la inflación subyacente se sigue manteniendo como de las más bajas del conjunto de la Unión Europea. Decía anteriormente que está en el entorno del 2% y la previsión en el medio plazo, una vez que desaparezcan esos efectos que tiene sobre este parámetro, sobre esta variable los precios de la energía, volverá a reconducirse en el entorno del 2%. Quiero recordar que en el año 2021 empezamos con una inflación cercana a cero y que luego, conforme la energía ha ido incrementando el precio en el mercado mayorista, se ha ido experimentando un repunte de la inflación. Por tanto, las medidas que tenemos que adoptar y que estamos adoptando en el contexto nacional, y también espero que con mayor intensidad en el contexto internacional, permitan reconducir esta variable a los entornos lógicos en donde se está moviendo realmente la economía, como digo, en el entorno del 2%. Y, por último, sobre los datos de recaudación de los nuevos impuestos. El impuesto sobre transacciones financieras estimaba una recaudación de 850 millones, finalmente han sido 296, en torno a 300 millones. E, igualmente, el impuesto sobre servicios digitales ha experimentado una recaudación de 166 millones respecto a los 968. Quiero recordar que ambas figuras tributarias, sobre todo el impuesto digital, sufrió modificaciones de enmienda a lo largo de su tramitación. Y, por tanto, éramos conscientes de que se iba a producir una bajada de esa recaudación. Ya en el presupuesto 22 hemos corregido esta cifra y, por tanto, están adecuadas a estas cuantías que acabo de comentar de recaudación real que han experimentado ambas figuras tributarias. Y vuelvo a insistir en que el efecto de estas figuras tributarias respecto a la bajada de impuestos que ha protagonizado este Gobierno, IVA, mascarillas y productos sanitarios, sobre todo, y el IVA de producción eléctrica y el impuesto sobre energía en general que hemos llevado a cabo el Gobierno, dan un saldo neto de una bajada de en torno a los mil millones para el conjunto de los contribuyentes. Sí, muchas gracias. Respecto a las subidas que estaba cuantificando, si nos puede concretar también otras que venían en presupuestos, la de sociedades y la de planes de pensiones, si tenemos datos de lo que han supuesto. Y luego le quería preguntar, usted ha hablado de que no es lo mismo, bueno, subir a grandes patrimonios que realizar otro tipo de medidas sociales. Usted habló en abril de que tenía previsto subidas de este tipo en sucesiones y en patrimonio. ¿Cuándo se van a hacer o cómo se sitúa ahora este plan? Y, bueno, ¿qué le parece a las dimisiones que se han producido en el Comité de Expertos, bueno, que tienen como objetivo buscar esta armonización o proponerla? Y, por último, ustedes hablaban en cuanto al déficit de acercarse ya al 3 o lograr un 3% en una contestación que le han dado a la AIREF. No sé de cuándo estaríamos hablando, si esto está supeditado al acuerdo de reglas fiscales o ustedes ya se están poniendo en esas cifras cuando estaban hablando de un 5%, si no me equivoco, hasta ahora. Gracias. Gracias, Mercedes. No sé si he entendido bien las preguntas. Sobre el impuesto de sociedad de subida fiscal en el año 21 no ha habido. Por tanto, el 15%, si es a lo que te refieres, que no sé si es exactamente sobre eso. En el cuadro viene, exacto. Lo de la transparencia, ¿no? Que se ha puesto, me imagino que sobre la parte del 95%, porque el 15% quiero recordar que no ha entrado en vigor, ¿eh? Entrará durante este año y los datos, por lo que me comentan, están disponibles en esa transparencia. Respecto a sucesiones y patrimonio, yo en ningún momento he trasladado que en el mes de abril se iba a producir una subida de estas figuras tributarias. En la presentación de los expertos en abril del pasado dijo que se iba a producir esta subida… No, no, yo no anticipo lo que van a ser y van a decirlo… No, no, el ministerio tenía esa pregunta. Te contesto, Mercedes. Digo que no anticipo lo que van a ser los expertos. Yo lo que diría entonces y digo ahora es que hay, por parte de los expertos, interés en determinadas figuras tributarias que tienen hasta finales de febrero para emitir recomendaciones. Nosotros no conocemos, yo no conozco cuáles son las conclusiones finales a las que van a llegar el grupo de expertos, ni sobre patrimonio, ni sobre sucesiones y donaciones, ni sobre fiscalidad medioambiental. A mí me llama la atención que me encuentro con titulares diarios que ponen de manifiesto cuestiones del grupo de expertos que yo desconozco, ni siquiera puedo corroborar si van en línea correcta con lo que el grupo de expertos pueda comentar, pero hay como una ansiedad respecto a lo que el grupo de expertos puede comentar cuando el Gobierno de España y el Ministerio de Hacienda están dejando trabajar con absoluta libertad al comité de expertos. Y, por tanto, las conclusiones que ahí se deriven serán conclusiones en el ámbito técnico, científico, académico, porque ese es el perfil de las personas que componen el grupo de expertos. Posteriormente, serán analizadas desde el punto de vista político y desde el punto de vista de acompañamiento al crecimiento económico y también a la excelencia del estado del bienestar. Pero yo no vaticinaría ni anticiparía ninguna conclusión del comité de expertos porque estaría faltando a la verdad. No sé exactamente en qué término se va a plantear y, por tanto, cada cosa a su tiempo. Dejemos trabajar al grupo de expertos que no ha habido absolutamente ninguna injerencia del Gobierno de España en el grupo de expertos. Lo digo por algún titular que también he leído. Ninguna. Les puedo asegurar, lo pueden atestiguar todos ellos, que en ningún caso ni siquiera he requerido información sobre el sentido de las deliberaciones. Voy a conocer el informe probablemente algo antes que ustedes, pero va a ser algo antes porque se presentará de inmediato una vez que se publique y, cuando tengamos todas las conclusiones, estaremos en condiciones de poder tomar opinión, partido sobre cada una de las medidas que planteen y, por tanto, ver cómo el sistema fiscal incorpora mayor justicia y mayor progresividad dirigida a la sostenibilidad del estado del bienestar y, por tanto, tranquilidad a las familias en relación con las pensiones, con la sanidad, con la educación o con la dependencia. Y, por otra parte, libertad absoluta en el comité de expertos. Hay personas que se han querido de forma voluntaria por las razones que a ellos le asistan. Abandonar el grupo de expertos es evidente que es un grupo plural en donde existen personas de tanta diversa procedencia y, por tanto, respondiendo a criterios que cada uno aporta en función de su grado de conocimiento que se produzca en un comité de personas que superan el número de 20, que alguna persona abandone el grupo. Entiendo que no es ninguna novedad ni es tampoco ninguna noticia. Y, por supuesto, entenderán ustedes que un grupo de expertos, si se ha hecho el criterio de selección de manera plural, como se ha hecho por parte del Gobierno de España, es difícil que mantenga unanimidad en la toma de sus decisiones. No sé cómo se van a producir esas decisiones ni en qué sentido, pero me resultaría sorprendente que hubiera unanimidad en cada una de las cuestiones que se plantea, porque nunca antes en ningún comité de expertos y, sobre todo, sobre reformas fiscales ha habido esa unanimidad. Así que dejémoslos trabajar y no vamos a anticipar nada porque no conocemos cuáles van a ser esos resultados, ni voy a presumir que se vaya a plantear ningún tipo ni de subida ni de bajada sobre ninguna de la figura tributaria. En relación con la última pregunta, nosotros presentamos a Bruselas un plan presupuestario que está perfectamente publicado y en donde se establece cuál es la senda de déficit que el Gobierno de España estima para los próximos años. Para el año 2022, el año en curso, es del 5%. Para el año 2023, creo que es del 4%. Ahora mismo no lo recuerdo de memoria. Y para el siguiente, creo que está ya en el entorno del 3%. Esa es la senda que hemos ido marcando y, por tanto, un compromiso ineludible con la responsabilidad fiscal que venimos desarrollando, incluso en ausencia de reglas fiscales impuestas por la Comisión Europea. Otra cuestión distinta es que nos encontramos inmersos en un debate en Bruselas respecto a la actualidad y a la actualización de esas reglas fiscales para los próximos años, un debate que está muy incipiente y en donde España, al igual que otros países, está alertando de los riesgos que pudiera tener una vuelta a las reglas fiscales en los mismos términos que existían anteriormente, porque esa vuelta podría implicar una política que lastrara el crecimiento económico de nuestro país. Pero todavía estamos en debates muy incipientes que espero que se vayan resolviendo a lo largo de las próximas semanas, de los próximos meses, en las reuniones del ECOFIN y en otras reuniones que seguro nos van a traer la actualidad de cómo se encuentran las reglas europeas, en donde hay posiciones distintas por parte de los países y habrá que llegar a un consenso, a un acuerdo que permita que todos se damos un poco para que el acuerdo pueda ser lo más unánime posible y, por tanto, podamos seguir consolidando la recuperación económica y aprovechando los fondos europeos que, con tanta dificultad, con tanto trabajo, el conjunto de la Unión Europea ha puesto a disposición de los Estados miembros. Muy buenas, ministro. Eduardo Ortega, del Español. Yo tenía una duda correspondiente a la financiación autonómica, porque esta semana, entre esta semana y el lunes, termina el plazo de alegaciones que tienen que presentar las comunidades autónomas. Me preguntaba primero cuáles son las primeras impresiones que le han trasladado las comunidades autónomas, si ya tienen algún tipo de sensaciones, por así decirlo. ¿Cuándo va a reunir al Consejo de Política Fiscal y Financiera para estudiar estos asuntos, cuando va a ser la próxima reunión? Y también otra cuestión. Yo quería saber si la cuestión de la armonización fiscal, que usted planteó en varias ocasiones durante el año pasado, va a ser algo que se va a tratar dentro de la reforma fiscal que están tratando los expertos o con las comunidades autónomas, dado que es una cuestión que usted ha comentado en varias ocasiones que quería tratar con ellas directamente. Me refiero a la armonización o el suelo fiscal de patrimonio, sucesiones, donaciones e incluso llegó usted a comentar que podría tratarse el tema del brazo autonómico del IRPF. Sí, del IRPF. Creo que era. En alguna ocasión, en alguna intervención parlamentaria. Por eso se lo comento. Muchísimas gracias, ministra. Con la primera cuestión. Hasta el 31 de enero tienen las comunidades autónomas para hacer sus aportaciones respecto al documento sobre población ajustada que se ha circulado a todas las comunidades autónomas después de reuniones que se habían mantenido bilaterales a nivel técnico, intentando llegar a una propuesta de acuerdo. Y espero y deseo que los comentarios que desconozco todavía por parte de las comunidades autónomas no sea un planteamiento que solamente persiga la defensa legítima del interés de cada territorio respecto a qué variables son las que mejor le vienen o las que mejor sientan a esa comunidad autónoma en particular. ¿Qué quiero decir? Solo es posible abordar una reforma del modelo de financiación autonómica si tenemos altura de mira y si cada territorio tiene la capacidad de sobreponerse a lo que sería en su aspiración de máximo para intentar encontrar una posición que nos beneficie a todos. Si cada uno sigue enrocado en una posición de que solo acepto esto que es lo que a mí me viene mejor en todas y cada una de las variables, entienden ustedes que de esa forma es muy difícil avanzar. Así que yo, que no conozco todavía esas aportaciones, que las leeremos y las recibiremos cuando termine ese plazo, espero que todo el mundo que haya aportado esté pensando en que, por supuesto, es lógico y natural que se defienda lo que cada territorio entiende que mejor le sienta dentro de la horquilla que hemos dado sobre cada una de esas variables, pero que también se esté pensando en que esto es solo una parte del modelo que no permite hacer un ranking de comunidades autónomas. Quienes hagan ese ejercicio seguro que se van a equivocar porque esa es solamente una de las variables y además con horquilla en la que nos podemos mover y, por tanto, mi intención es que todos ganemos con las reformas de la financiación autonómica. Todos. Probablemente, cada uno no podemos ganar todo lo que queríamos. Todos tenemos que ganar, pero siendo conscientes que la obligación del modelo de financiación autonómica es garantizar la igualdad en la prestación de los servicios públicos en todo el territorio español. Es decir, el modelo de financiación autonómica está dirigido a los ciudadanos, no a los territorios. Tributan las personas, no los territorios. Esto lo repito siempre porque la única posibilidad de avanzar en una reforma compleja, en una reforma que tiene tantas miradas, es poniendo en el centro al ciudadano español. Y a partir de la prioridad de los servicios que recibe el ciudadano español, que cada comunidad autónoma establezca o elija su preferencia en relación con los límites que se pueden mover. Si no, va a ser muy difícil que se permita el avance. Y lo ligo con la pregunta siguiente. La armonización fiscal, la reforma del modelo de financiación, es una ley orgánica. Y, en definitiva, y al final, quienes la tienen que votar son los partidos políticos. Más allá de que, como siempre, este Gobierno dialoga hasta la extenuación con comunidades, con los agentes sociales cuando se trata del diálogo en política laboral, con los colectivos afectados cuando ponemos en marcha políticas que tienen que ver con determinadas personas. En definitiva, el diálogo, diálogo, diálogo es una constante de este Gobierno. Y dialogaremos en todos los entornos. Consejos de política fiscal, comité de expertos, en todos los entornos. Pero, al final, es el Congreso de los diputados, son las Cortes Generales quienes tienen la última palabra, por mucho que haya habido diálogo previo. Y estamos siendo objeto de un ejemplo de lo que digo con motivo de la reforma laboral. El Gobierno ha acordado una reforma laboral con los agentes sociales y, sin embargo, los grupos políticos y el principal partido de la oposición dicen que no votará a favor de lo que yo llamo este gran pacto de Estado que supone reforma laboral. Por eso, le quiero decir con esto que, al final, son los partidos políticos los que tienen que votar las leyes que se impulsan una mayoría cualificada, en nuestro caso, porque se trata de una reforma del modelo de financiación autonómica. Y siempre me han escuchado decir que es la vocación de este Gobierno acordar estas reformas con el Partido Popular. La financiación autonómica está llamada a durar por periodos que superan una legislatura y, por tanto, para que sea una reforma acordada, consensuada, sería bueno y necesario que el principal partido de la oposición estuviera de acuerdo con la reforma que se proponga. Pero, hoy por hoy, también sabe usted que el Partido Popular dice una cosa en Andalucía y dice otra cosa en Madrid. Sí, dependiendo de dónde está, pone el interés o pone la preponderancia en determinado punto del modelo de financiación. Por ejemplo, cuando va a zona de la llamada España vaciada, dice que lo que tiene que primar en el modelo de financiación es la despoblación y, cuando acude a un acto en Andalucía, dice que lo que tiene que primar el modelo de financiación es la población. En un caso despoblación, en otro caso población, que se aclare el Partido Popular. Y creo que la propuesta que hemos circulado puede ser un buen motivo para que el Partido Popular tenga una única posición, porque, posteriormente, tendrá que ejercer su derecho a voto de esa forma. Creo que le contesto a la pregunta y, por tanto, la armonización fiscal considero deseable en determinadas figuras tributarias que se han quedado prácticamente reducidas a la nada en algunas comunidades autónomas y que provocan, a juicio del resto de comunidades, una suerte de dumping fiscal. Se tiene que acordar en el marco del Congreso de los Diputados. Seguro que habrá reunión del Consejo de Política Fiscal. No está fechada, pero seguro que habrá reunión del Consejo de Política Fiscal. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Qué tal? Buenos días, ministra. Primero, una aclaración. El dato que ha dado del modelo 720 –lo he perdido–, creo que eran 250.000 millones. Esas son las bases anuales. O sea, cada año se transmiten a la Agencia Tributaria… SEÑOR PRESIDENTE. Sí, gracias, porque no me está explicando nada. SEÑOR PRESIDENTE. No, no, te lo entiendo, porque es lógica. SEÑOR PRESIDENTE. Y luego, respecto a los datos que nos han proporcionado hoy, comparado con el avance que nos dieron cuando se presentaron los presupuestos, el avance de cierre, la diferencia es abismal. O sea, son 8.500 millones más en ingresos tributarios y en figuras como el impuesto de sociedades son 5.000 millones más. Bueno, no sé si nos puede dar alguna explicación de qué factores ha habido en estos últimos cuatro o cinco meses para que se haya dado esta discrepancia, que no es menor, además en un contexto en el que aparentemente lo que es la previsión de crecimiento oficial ha sido inferior a la prevista. O sea, me da la sensación que hay una discrepancia que yo, por lo menos, no acierto a explicarme. O sea, que si nos la pueden explicar, fantástico. Y una última, perdón. La semana pasada el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó una ley de autonomía financiera, bueno, que de alguna manera establece un marco legal para establecer o fijar el perímetro tributario de la Comunidad de Madrid. No sé si han tenido oportunidad de analizarla y si ya tienen algún juicio al respecto, si consideran que se ajusta a las competencias que tiene la comunidad o no. Gracias. Sí, decía que era lógica tu pregunta, porque el dato de 230 millones son los datos de recaudación por las sanciones impuestas. No iba por ahí, iba por los dos. Creo que ha hablado de las bases que se han puesto de manifiesto en todos estos años. Lo que se ha declarado, ¿no? Los 223.000 millones. Claro, exacto. Sí, estaba explicando las cuestiones. Vale, la sentencia a lo que afecta o afectaría es a los 230 millones como límite máximo, ¿de acuerdo? Porque a donde va dirigida es a la nulidad por la desproporción de las sanciones que se han impuesto. Como he recordado, en los tres últimos años esa cantidad no se ha incrementado, puesto que la agencia tributaria ha sido prudente sabiendo que se encontraba judicializada esta situación. Los 223.000 es lo que se ha declarado de dinero de los contribuyentes en el extranjero desde la puesta en marcha del impuesto, desde el año 2012. Si suma año tras año y se suman las cantidades, sería esa la cuantía desde la puesta en marcha en el año 2012 del impuesto. No, evidentemente, anuales. Serían unas cantidades muy importantes. Pero sí quería volver a resaltar, porque puede dar lugar a la confusión, que sobre lo que afectaría es sobre lo que el tribunal considera desproporcionado, que son los 230 millones. Y, por tanto, tendremos que corregir el sistema de sanciones y tendremos que corregir el tiempo de prescripción de esa obligación, que estaba en este momento…, no tenía límite, era infinito. Y, por tanto, se considera que no. Respecto a los datos de recaudación, nosotros en el plan presupuestario…, perdón, en el…, sí, digo bien, en el plan que mandamos en el entorno del mes de abril, hicimos una corrección hacia Bruselas respecto a los datos, estimando que la duración de la pandemia, que la situación de la pandemia, primer trimestre, recuerdan, del año 21, tuvimos filomena, tuvimos una serie de acontecimientos, en donde la previsión que el Gobierno estaba desarrollando sobre el cierre, más allá del presupuesto, estaba por debajo de la que se ha experimentado, en unas cuantías, que si usted dice que son por figura tributaria la que acaba de decir, no se la voy a rebatir, probablemente estuviera en ese entorno. Y siempre hemos dicho que el último trimestre del año y el último cuatrimestre del año había experimentado un crecimiento muy importante y que la actividad económica, la recuperación del empleo, sobre todo la recuperación, incorporación de personas en ERTE, había ido a una velocidad superior a la que el Gobierno había previsto. Actualmente quedan algo menos de 100.000 personas, pendiente del dato de enero, que será un buen dato, en torno a 100.000 personas que permanecían en ERTE. Por tanto, se han incorporado al mercado laboral de una forma más rápida esas personas. Y por los datos del impuesto de sociedades, el rendimiento que han tenido los negocios, la industria, el conjunto de nuestro tejido productivo, también ha sido superior al que se podía observar desde el principio del año. Ha ido incrementándose. De hecho, traemos inercia del último trimestre. Vamos a ver cómo se ha comportado el mes de enero, pero creemos que va a ir en sintonía en creación de empleo, como se ha venido comportando en periodos anteriores. Eso es lo que explica el dinamismo económico, no hay otra razón. Es lo que explica el incremento de la recaudación IRPF, de la recaudación IVA y de la recaudación impuesto de sociedades. Prácticamente la totalidad de sectores están ya con niveles de compra-venta similares a los que tenían antes de la pandemia. Incluso algunos sectores están en datos superiores al año 2019. Estos datos, y usted lo apunta de forma correcta, son discordantes con las previsiones de PIB que conocemos. Yo lo comparto con usted. Los datos de empleo y los datos de recaudación no parecen expresar la previsión de PIB que conocemos en los diferentes estudios que se están presentando y que se ponen encima de la mesa. Esto es dato contante y sonante. Esto no son previsiones, esto no es una estimación. Estos son números de personas que están en el mercado laboral, números de personas que se encuentran en desempleo o números de euros que entran en la caja. No hay riesgo de error, riesgo de confusión. Y, por tanto, la previsión del PIB serán cuestiones que habrá que ir revisando, porque, efectivamente, parece no estar expresando el dinamismo económico que sí expresa el dato de empleo y el dato de recaudación. Y por eso digo que era lógica su preocupación, porque es una preocupación que también me asiste. ¿Cómo puede ser que estos datos de recaudación…? Quiero recordarles a ustedes que se preveía que en el presupuesto 2021 se hizo una previsión de recaudación con una previsión de PIB que estaba en el entorno del 7,5, 7,8 de subida del PIB más dos puntos de fondos europeos. Y, sin embargo, los datos…, veremos cómo queda finalmente, pero los datos que se han ido experimentando en las previsiones, en las aproximaciones de los expertos, distan mucho de esa cuantía, pero la recaudación se cumple. Yo dejo la pregunta para los expertos, para los técnicos, porque no tengo duda de que será objeto de análisis y objeto de investigación por parte de aquellos que manejan datos estadísticos. Yo no me refería al plan presupuestario de abril, me refería al avance de cierre que se nos dio en el proyecto de presupuestos de 2022. Sí, pero estuvo en el 14, por si creo recordar que en el avance de cierre estábamos hablando de un entorno del 13%, ¿puede ser? Yo, la verdad es que el porcentaje no, pero la quizá son 9.000 millones. Tenga en cuenta que era avance de cierre, mes de septiembre, mes de octubre, que es cuando preparamos el proyecto de presupuesto, y, por tanto, el último trimestre se ha comportado de una forma mejor de la esperada. Ha subido dos puntos respecto a ese momento, seguro, porque se ha comportado mejor, ha habido más incorporación de personas al mercado laboral. No hay ningún otro dato que explique esta circunstancia. Sin duda, la inyección de los fondos europeos es un elemento añadido que se puede empezar a expresar, pero que se expresará con mucha más claridad a lo largo del año 2022, que es cuando cobrará mayor dinamismo. Pero son datos realmente a observar y datos tan importantes que yo llamo la atención sobre ello y, sobre todo, para que los expertos y todos los académicos que se dedican al estudio tributario también pongan el acento en ver cómo ha ido evolucionando esa recaudación. Y, por último, respecto a la pregunta relativa al impulso de la ley, parece que se llama la autonomía financiera, de la Comunidad de Madrid. Mire, yo no voy a utilizar ningún calificativo. Yo solamente voy a decir que a los ciudadanos hay que decirles siempre la verdad. Y me parece que no se puede jugar ni con las expectativas ni con las medias verdades que se puedan producir por parte de los gobiernos con el único afán, desde mi punto de vista, que poner en valor las políticas de confrontación, políticas de las que este Gobierno siempre intenta huir. No queremos ni creemos que las relaciones entre Administraciones se fundamenten en la confrontación, como hace la señora Díaz Ayuso. La ley de financiación autonómica que es la que contempla la cesión de tributos, la creación de los tributos propios que tienen las comunidades autónomas. Las obligaciones que tienen las comunidades autónomas es una ley orgánica. Y, por tanto, quien únicamente tiene capacidad para cambiar, mejorando o ajustando algunos parámetros que están en esa ley es las Cortes Generales, que son las que hacen las leyes orgánicas del sistema de financiación autonómica. Ningún Parlamento autonómico puede legislar por encima de una ley orgánica. Sí, incluso los estatutos de autonomía son leyes orgánicas, que significan que tienen mayoría reforzada. Por eso le digo, ya puede llegar usted a su propia conclusión, que cuando se dice que se va a blindar a la comunidad autónoma de una futurible modificación de la ley orgánica, o bien se tiene un absoluto desconocimiento, o bien se está engañando a los ciudadanos. Gracias. Buenos días, Isabel Acosta de Dioggetti. Quería preguntarle, ministra, sobre la comisión de expertos, ahora que queda un mes, si no me equivoco, para que se evacúe el informe, si la voluntad del Gobierno es adoptar más o menos al pie de la letra sus recomendaciones y no como en el caso anterior de la comisión Lagares, que fue un documento que se usó pero que no se siguió fielmente. Y luego también quería saber si en el contexto de la armonización fiscal y de la futura reforma de la financiación autonómica supone de alguna manera un obstáculo los regímenes forales del País Vasco y Navarra o si en algún caso alguno de los expertos de la comisión fuera de ella se ha manifestado en este sentido. Y luego, ya por último, por si me he despistado con algunas cifras de la sentencia del Tejue, quería saber si está cuantificado exactamente cuánto puede costar en último caso las arcas públicas, si son esos 230 millones o es menos o que ese es el tope. Muchísimas gracias. Empezando por la última… Sí, ha dado usted la respuesta. El tope máximo al que se podría llegar si la totalidad de las sanciones estuvieran afectadas por la sentencia serían los 230 millones. Pero tenemos que leer la letra pequeña porque puede ser que no afecte, lo más normal, a la totalidad de las sanciones, solo aquellas que se puedan considerar desproporcionadas respecto a la infracción que se comete. Pero todavía es pronto, hemos recibido la sentencia y la hemos conocido como ustedes en el día de hoy y, por tanto, lo veremos. Pero sí he querido aproximar que como máximo, como cuantía superior, se podría llegar como máximo a los 230 millones de euros que es, digamos, que lo que ha recaudado la agencia tributaria en régimen de sanción por incumplimiento o irregularidades en el cumplimiento del modelo 720. Respecto a la comisión de expertos y su tarea, es evidente que la tarea está dirigida básicamente a la totalidad del sistema tributario. Que puedan entrar en algunas figuras tributarias que en este momento componen el modelo de financiación autonómica, puede ser, y lo más normal es que así sea, sobre todo, como decía, respecto a impuestos de sucesiones o patrimonio. Pero no van a revisar la totalidad de la financiación autonómica. Algunas de las figuras tributarias son compartidas con otros regímenes forales, porque en concreto el régimen foral vasco y el régimen foral navarro tiene sobre la gran parte de las figuras tributarias tiene capacidad, pero sobre algunas no. Póngase el caso del IRPF, que tenemos el Gobierno de España gestiona una parte de esa figura tributaria. y, por tanto, si les afecta o les puede afectar, no tengo ninguna duda de que se hará, por supuesto, un diálogo con las comunidades forales, que han gozado de esa autonomía financiera superior a las comunidades del régimen común y que el Gobierno, evidentemente, va a respetar sus competencias establecidas en sus estatutos y cualquier modificación tributaria que tenga que impulsar el Gobierno de España sea parte o no de su régimen en este momento fiscal, se tiene que acordar con ello. Así ha ocurrido con transacciones financieras y con el impuesto digital, que previamente no estaba dentro de los impuestos del régimen foral, pero que se han concertado para que sean esas administraciones forales las que recauden el tributo con las reglas generales que el Gobierno de España tiene sobre esta figura. Y creo que le he contestado a las tres. ¿Faltaba lo de la voluntad de seguir más o menos aquí de la... Ah, el documento de un comité de expertos yo creo que para cualquier Gobierno responsable es un documento importante en términos de motivación, inspiración, conocimiento de las personas expertas en esta materia, pero evidentemente es el Gobierno de España el que desarrolla, impulsa la reforma fiscal y es el Congreso de los Diputados el que la aprueba. Y digo, insisto siempre en el Congreso de los Diputados porque saben ustedes que este Gobierno tiene que dialogar hasta la extenuación para llevar a cabo acuerdos y consensos sobre sus reformas y sobre sus transformaciones. Una cosa es lo que al Gobierno de España le gustaría, otra cosa es lo que el Comité de Expertos pueda trasladar y luego estará el resultado final fruto de todas esas cuestiones, de lo que el Comité de Expertos haya dicho, de la voluntad del Gobierno de España y del acuerdo que lleguemos con las formaciones políticas que estén dispuestos a apoyar una reforma fiscal. Hola, ministra. Respecto a la reforma fiscal, el Gobierno siempre ha defendido que el calendario es 2023, aunque usted ha dicho en varias ocasiones que siempre habrá que ver cómo es la recuperación económica. Ahora mismo, algunos organismos están diciendo que esa recuperación económica a niveles de 2019 se va a retrasar unos meses, no sé si el objetivo sigue siendo que esa reforma fiscal entre en vigor en 2023. Luego, sobre el Comité de Expertos, el plazo para el comité termina el 28 de febrero. Está previsto que la primera semana de marzo se conozcan ya cuáles son sus deliberaciones, me refiero a nosotros particularmente, a la prensa. Y luego, en relación a las reglas fiscales europeas, algunas instituciones y algunos países han planteado que se pudieran establecer objetivos de deuda y déficit por países. Me gustaría saber si esta es una propuesta que apoya el Gobierno de España. Gracias. Me sonreía respecto a la última pregunta porque me resulta muy familiar en relación con los objetivos asimétricos de comunidades autónomas, ¿verdad? Es como que los debates se reproducen en los diferentes niveles. Decirle que todavía es pronto para que el Gobierno de España pueda tener un pronunciamiento sobre ninguna propuesta en firme que se haya puesto encima de la mesa porque todavía estamos en la previa deliberativa. Lo que sí, el Gobierno de España con otros países está intentando transmitir que efectivamente no cometamos errores pasados en el sentido de que o bien unas reglas fiscales que se alejan de la realidad no suponen un estímulo en el cumplimiento o bien que, por otra parte, esas metas inalcanzables en el corto plazo hacen que las metas volantes, si me permiten la expresión, tengamos que aterrizarlas de forma mucho más fina porque un 60% de deuda un 3% de déficit sin más es un elemento que pudiera lastrar las inversiones que los países tenemos que hacer de manera acelerada en los próximos años tanto en transformación digital como en transición ecológica. Y esto es algo que está intentando llevarse al ánimo de la Comisión Europea. No pueden competir las inversiones imprescindibles para el cumplimiento de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fundamentalmente ligados al clima pero también a la transformación digital no pueden competir, insisto, con la prestación de servicios públicos esenciales porque siempre cuando eso se produce hay un decremento de esas inversiones y son imprescindibles para que Europa se encuentre a la vanguardia tanto en términos de comportamiento ejemplar como en términos de impulso a una nueva industria a una nueva forma de entender la economía y por tanto con todo lo que implica de cambios en la cadena de valor de todos los sectores industriales de inversiones en el territorio para que vayamos dirigiéndonos a medios de transporte más sostenibles que lo que es el coche habitual que manejamos los ciudadanos y para ello los fondos europeos aportan un volumen añadido de recursos por ejemplo el perte de vehículos eléctricos y conectados está en la dirección de que en el país podamos ser vanguardia en la fabricación de utilitarios que tengan la capacidad de poder ser adquiridos por la clase media de nuestro país que saben que es una de las preocupaciones que tiene el gobierno que aquello que se produzca sea accesible y en estos términos hoy por hoy todavía hay familias que pudiendo o queriendo comprar por ejemplo un coche eléctrico su realidad salarial se aleja de esa posibilidad y tenemos que ser capaces de también fabricar coches que estén al alcance de los ciudadanos medios y que por tanto sean elegibles en primera opción frente a los coches de combustión o a cualquiera de las tecnologías tradicionales por eso el debate no es binario puede tener diferentes aproximaciones y sobre todo hay que salvaguardar que realmente las metas que nos hemos puesto como proyecto europeo seamos capaces de cumplirlas y nos acompañen los recursos en todas las inversiones que tenemos que trasladar respecto a las cuestiones del grupo de expertos vuelvo a decir lo que lo que comentaba al principio nosotros no vamos a anticipar ninguna conclusión particularmente no conozco e insisto que lo pueden ustedes corroborar ni las conclusiones ni ha habido ningún tipo de injerencia en el grupo de expertos no tendría sentido que el gobierno de España encargara una tarea académica técnica científica a un grupo de personas que de forma altruista están poniendo su conocimiento al servicio del país y que tuviéramos una influencia en la que ellos fueran a concluir aquello que estuviera predestinado es que no tendría interés y saben ustedes que habitualmente si tenemos una idea clara respecto a una transformación la ponemos en marcha y ya está no esa es la cuestión es importante abundar en cómo nuestro sistema tributario puede ser más progresivo más justo porque hoy por hoy y lo sigo diciendo recae una parte muy importante de la carga tributaria sobre las clases medias de nuestro país y eso se puede ver a poco que ustedes puedan ver las estadísticas y de lo que se trata es de distribuir de forma más equitativa el peso de la tributación y por otra parte acercarnos más a los ingresos en relación con el Producto Interior Bruto del resto de países de la Unión Europea una presión fiscal más acorde con la que tienen otros países entre otras razones porque la propia comisión que ha puesto ni más ni menos que 140.000 millones de euros a disposición del Reino de España también exige al Gobierno que haga una reforma fiscal que le permita ir aproximándose a otros países que no son nada sospechosos de ser países como algunas veces se nos tilda de un gobierno bueno pues como ustedes saben socialcomunista bolivariano venezolano etcétera etcétera como a algunos les gusta etiquetarnos estamos hablando de países como Alemania por supuesto los países nórdicos como Francia es decir países que tienen una tradición en términos fiscales que probablemente está aportando un rendimiento superior y todo eso hay que verlo con detalle hasta el 28 de febrero no me entregan el informe y yo espero que en los siguientes días inmediatamente lo podamos lo puedan poner ellos mismos en comunicación de ustedes y ya será el Gobierno de España tranquilamente quien lo estudie para ver cuáles son las cuestiones que va a llevar a proyecto de ley muy bien pues muchas gracias por su atención sé que son temas tediosos complicados en los números como siempre esta parte económica pero les puedo asegurar que magníficos resultados de recaudación que nos ponen en buena situación también para el cumplimiento del presupuesto 2022 muchas gracias gracias